Oh yeah! Woo-hoo-hoo Can it be there? Woo-hoo-hoo Chao 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 Me caí, me paí, caminé, me subí Me fui contra la corriente y también me perdí Fracaste, me encontré, lo viví y aprendí Cuando te pegas fuerte más profundo es el beat C Sigo bailando y escribiendo mis letras Sigo cantando con las puertas abiertas Atravesando por todas estas tierras Y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta Que no te preocupes si no te aprueban Cuando te critiquen, tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy Soy yo Sigo caminando, sigo riendo Hago lo que quiera, muero en el intento A nadie le importa lo que estoy haciendo Lo único que importa es lo que está por dentro A mí me gusta estar en la arena Bañarme en el mar sin razón, sin problema Estar sentada sin hacer nada Mirando de lejos y estar relajada Que no te preocupes si no te aprueban Cuando te critiquen, tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy Soy yo Soy yo, 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 yo Soy así, soy así, soy así Y tú ni me conoces a mí Soy así, soy así, soy así Y tú ni me conoces a mí You know what I mean, you know what I mean Bien relajada, bien relajada Bien relajada, que no te preocupes Si no te aprueban cuando te critiquen Tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Yo, 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 yo Yo La cama, relajada, con mi cama, con mi cama, con mi cama Soy yo Así soy yo Yo, 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 yo Gracias.